Economista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué les puede decir a esas personas que dicen que la pobreza reinante en Cuba es por culpa de ese supuesto bloqueo? Cualquier persona que analice la economía cubana sabe que es falso, que exista ningún bloqueo. Cuba tiene más de 27 tratados bilaterales con 90 naciones del mundo. Cuba exporta con respecto a su PIB, según el Banco Mundial, más, por ejemplo, que un país como Brasil, en línea con esos datos. Básicamente alrededor del 14,5% del PIB en comercio bilateral. Pero es que además es bien notorio que Cuba lo que es, es una economía que el único bloqueo que está generando es el bloqueo a su propia población. Está prohibido importar comida, está prohibido importar medicinas, está prohibido la utilización de dólares. Eso es el bloqueo que está llevando a cabo Cuba, tanto que lo ha tenido que levantar, entre comillas, temporalmente, según las propias autoridades. Cuba es un país que tiene perfectamente abierto todas las posibilidades de comerciar con el mundo. Los datos de exportaciones e importaciones que muestran los organismos internacionales y los datos oficiales de la propia Cuba, lo que reflejan es que no es un problema de bloqueo económico para nada. Como vuelvo a decir, Cuba tiene relaciones comerciales con Canadá, con China, con Rusia, con Venezuela, con Alemania, con Francia, con España, con muchos países y desde luego con un enorme apoyo financiero. Y esta es la clave. Lo que es el régimen dictatorial cubano es una máquina de dilapidar las ayudas, las donaciones y los apoyos financieros de sus socios comerciales. En los últimos 16 años, Cuba ha dilapidado más de 200.000 millones de dólares en ayudas, donaciones y con donaciones de deuda por parte de Venezuela, China, Rusia y los socios del Club de París. Cuba ha recibido donaciones multimillonarias por parte de Rusia, de China y de Venezuela, que le regala el petróleo, no podemos olvidar. Y además de todo esto, Estados Unidos es uno de sus mayores socios comerciales. De hecho, hay más de 60 empresas norteamericanas que están comerciando con Cuba constantemente. No hay ninguna limitación a la importación y a la exportación de medicinas y de alimentos. Y debemos recordar una cosa, el embargo empezó con el régimen de Batista antes de la revolución cubana. El régimen de Batista ya tenía un embargo con Estados Unidos, ¿por qué? Por la compra y la venta de material militar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hace la dictadura cubana es que atesora toda esa cantidad de ayudas de China, de Rusia, de Venezuela, todo ese comercio que le llega de todos los países que le apoyan, del Club de París, las condonaciones de deuda y los apoyos financieros, mucho mayores que los que vaya a recibir, por ejemplo, cualquiera de los países de Latinoamérica con respecto al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es utilizarlo para propaganda política y para generar tensión en otros países, en el extranjero, y mantener a su población no solamente pobre, sino además con un nivel de pobreza y de desempleo absolutamente inédito en cualquier entorno de Latinoamérica y también del mundo y con uno de los peores niveles de calidad de vida del mundo. ¿Es la economía cubana una demostración más de que el comunismo es un sistema fallido? Hombre, es que la economía cubana es la demostración de que el comunismo no solamente es un sistema fallido, sino un sistema extractivo. Porque todas esas, vuelvo a repetir, China le ha condonado más de 6.000 millones de dólares de deuda. Venezuela le ha dado más de 100.000 millones de dólares en programas de alimentos y de petróleo gratuito. Rusia le ha dado centenares de millones y le ha condonado el 90% de la deuda que tenía con ellos. Rusia, todos esos países lo que hacen es intentar ayudar para que la economía mejore un poco y el régimen dictatorial cubano lo que hace es dilapidar todas las ayudas, estamos hablando del equivalente a más de 10 planes Marshall, todas las ayudas en destruir la economía y en dejar a su población en la pobreza más abyecta y en la miseria más absoluta. Usted, en su libro Libertad o Igualdad, ya puso de manifiesto por qué el desarrollo del capitalismo es la única solución a los retos del nuevo milenio. Cuba es la demostración de lo que usted dice en su libro, que el socialismo y el intervencionismo lo único que provocan es la pobreza, ¿no es así? Hombre, es que además es bien evidente, porque es curioso escuchar a la izquierda decir que los problemas económicos de Cuba son porque no tiene suficiente libre comercio. ¡Qué casualidad! La misma izquierda que nos está constantemente diciendo que la autarquía es la solución y que hay que parar los tratados de libre comercio, etc. Además de ser mentira, porque Cuba, como vuelvo a decir, tiene más de 27 tratados bilaterales con más de 90 naciones y comercia con China, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, España y todas las mayores naciones del mundo, no solamente eso, sino que lo que está demostrado es que es un sistema de pedir y luego robar. Porque lo primero que hacen es pedir que se les ayude, que se les den decenas de miles de millones en ayudas financieras y en condonaciones de deudas y después no pagan y además piden robarle a los legítimos propietarios de las propiedades o de los negocios o de los pocos dólares que entran vía remesas en el país, que es lo que han hecho ahora, que lo que están haciendo es literalmente robarle a los ciudadanos el poco dinero con valor que pueden atesorar en este vía remesas que le mandan sus familiares. Tanto es así que la inflación en Cuba, en lo que va a ser el año 2021, según The Economist, va a ser más del 500%. Es el típico sistema, igual que Venezuela, igual que tantos otros, otra demostración absolutamente evidente de que el comunismo no solamente es destructivo, sino extractivo. Y un último detalle, don Daniel. ¿Qué le parece que un gobierno como el de Sánchez, que tilda de fascista a cualquiera que no opine lo mismo que él y que pone etiquetas con tanta facilidad, se niegue a llamar por su nombre a Cuba, como lo que es, una dictadura? Lo primero que es, es una vergüenza. Hemos visto como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una persona muy defendida por toda la izquierda, ha dicho claramente que el comunismo es un sistema fallido y que el socialismo no es un sustituto válido. Pero lo más importante es que no se le hace ningún favor a los ciudadanos que están sufriendo ahora mismo en Cuba, diciendo que Cuba no es una dictadura. Además, todos estos señores que nos están hablando todo el día del embargo y del inexistente bloqueo como el problema de Cuba, que tengan bien claro, lo primero, es que las detenciones ilegales, los requisamientos de inmobiliario, la restricción de Internet, la restricción de derechos esenciales, la restricción de cartillas de racionamiento por adhesión o falta de adhesión política, etc. Todo eso no tiene absolutamente nada que ver con alguna sanción económica para limitar la utilización por parte del régimen dictatorial del dinero que llega con objetivos de desestabilizar otros países. Don Daniel Lacaille, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches. Don Roberto Centeno, nos encontramos ante una situación bastante peculiar, en la democracia.